No, 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 na, 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 Magic Music. Ah, yeah. 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 En esta noche tan especial, tú y yo queremos estar. En un lugar sola, bébé, donde no haya testigo. Y estemos los dos amándonos Y estemos los dos haciendo el amor No busco solo una noche No busco agua pa' sanar Busco alguien que me quiera Y que confiese que me ama No busco solo una noche No busco agua pa' sanar Busco alguien que me quiera Y que confiese que me ama Llámame, mira No hay por qué esconder lo que sentimos Así que dale más, vete conmigo A un lugar a sol a los dos Donde no haya testigo Y tú besándome y yo besándote Los dos perdiendo el control Descariciándome, descariciándote Llenándonos de pasión Y estemos los dos amándonos Y estemos los dos haciendo el amor No busco solo una noche No busco agua pa' sanar Busco alguien que me quiera Y que confiese que me ama No busco solo una noche No busco agua pa' sanar Busco alguien que me quiera Y que confiese que me ama Y que me quiera ser el dueño De tu travesía Para llenarte de besos De noche y de día Apoderarme de tu cuerpo Y tu pasión Y se lucirte la piel Hasta el último rincón Dejando el alma en una canción Hilario Aysen J.D. Mike Croft Santos Productions Wow En esta noche tan especial Tú y yo queremos estar En un lugar a sol a beber Donde no haya testigos Y estemos los dos amándonos Y estemos los dos haciendo el amor Y si existe la razón No hay necesidad De justar lo que sentimos Y buscar felicidad Y si existe la razón No hay necesidad De justar lo que sentimos Y buscar felicidad 3, 2, 1 ¡Se fue! ¡Suele!